¿Tú te esperabas la temporada del señor Gabriel Vega este año en el Celta, por lo menos, con una irrupción igual o parecida a la que está teniendo? A ver, te mentiría si te digo que sí, pero yo, o sea, siempre lo dije, fui el máximo defensor de él, que tenía nivel de sobra para, ya incluso un poco antes ya se veía en los entrenamientos, yo entrenando, que podría sumar más minutos y al final empezó a despuntar cuando se le dio continuidad, porque es que es la clave, o sea, suena fácil decirlo, pero... Yo recuerdo dos o tres partidos, entrar desde el banquillo y ser prácticamente el mejor, si no el mejor. Y sí, lo que dices tú, o sea, yo ya decía, hostia, no puedes, o sea, con el partido que hizo, que ya fue el mejor, tal, pero sí. Y al final tiró a la puerta abajo y sí señor, o sea, lo merece. Entonces, ¿tú confías en que se va a quedar para el año que viene, Gabri? Sí, yo confío.